Muchos de los inventos o acontecimientos históricos militares están mayormente asociados o recordados con países del primer mundo. Las grandes potencias fueron precursoras de muchos de estos acontecimientos. Sin embargo, en Latinoamérica se olvida mucho de esto. Es por eso que el día de hoy conocerás datos y hechos históricos militares ocurridos primero en Latinoamérica. Hace tiempo hice un video sobre los primeros submarinos fabricados de Sudamérica, y es que este continente estuvo a punto de ser pionero del sumergible, adelantado por Estados Unidos desde su Guerra de la Independencia en 1877. Pero si habemos de nombrar modelos avanzados y que prometían mucho éxito, sin duda nos quedamos con estos cuatro ejemplares. El hipopótamo de Rodríguez La Bandera, Ecuador. El Flash y Heiermann de Chile. Y el toro de Federico Blume, Perú. Pero tal como casi todo lo hecho en Latinoamérica tiende a desprestigiarse u olvidarse, los destinos de estas máquinas no fueron los mejores. El proyecto de La Bandera fue poco interesante para el gobierno de entonces, y sin el apoyo para perfeccionar su artefacto, el submarino se vio abandonado hasta deteriorarse. El Heiermann de Chile estaba listo para enfrentar a la Armada Española en 1866, pero un boicot interno saboteó la máquina, provocando que el submarino se perdiese durante su inmersión. El Flash en el mismo año, que parecía más prometedor y pese a haber hecho pruebas exitosas, terminó por perderse también por un desperfecto en su mecanismo de sumersión. Muriendo en este ataúd metálico, su creador Carl Flash y 11 hombres, entre todos ellos, su hijo. Y finalmente el submarino toro, que fue puesto en preparación para enfrentar a Chile en 1880. Su creación fue advertida por espías a la Armada Chilena, que pudieron resguardarse y librarse del sorpresivo ataque del submarino. Este finalmente fue hundido y hasta se dice que Chile lo reflotó, luego de eso no se supo más de él. Personas que apenas conocen de historia mundial, te diría que los primeros submarinos en el mundo estuvieron en servicio y fabricados a inicios del siglo XX, nada más lejos de la realidad, y Sudamérica forma parte de ser pionero en esta rama naval. Siguiendo con historias navales, todos recordaremos las grandes batallas aeronavales acontecidas en la Segunda Guerra Mundial, pero ¿sabemos cuál fue el primer enfrentamiento de este tipo? Dirijámonos ahora a México. Durante su revolución de 1910 hasta 1920, las tripulaciones de la Armada Nacional observaban las constantes derrotas del ejército federal ante los revolucionarios constitucionalistas, quienes cada día se apoderaban de la mayor parte del norte del país y se acercaban peligrosamente a las costas. El 14 de abril de 1914, el general Álvaro Obregón subió a bordo del cañonero ARM Tampico, dirigido por el capitán Hilario Rodríguez Malpica. Malpica hizo su pabellón al mástil más alto de su embarcación, señalando así la presencia de una personalidad importante a bordo. Este hecho no escapó al capitán Ignacio Arenas, comandante de las cañoneras Guerrero y Morelos. Es entonces que decide atacar el levantamiento revolucionario del cañonero Tampico. Arrinconado en un puerto, sin ninguna posibilidad de maniobra de huida, el Tampico era vulnerable. Entonces, el biplano Sonora, pilotado por el capitán Gustavo Salinas, comenzó a atacar al buque Guerrero por mandato del general Obregón. Privado de todo equipo antiaéreo, el buque Guerrero fue incapaz de rechazar este ataque totalmente inédito, y comenzó una huida, para evitar la destrucción. Este hecho, da al mundo el primer encuentro aeronaval de Latinoamérica y a su vez, a nivel mundial. Vayamos a mediados del siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial. En la seguridad de nuestro hogar, se nos puede ocurrir la idea de que si fuésemos pilotos de guerra y lamentablemente seamos alcanzados por fuego enemigo, nuestra mejor opción es la de saltar, o por otra parte, infligir por lo menos algo de daño al enemigo con nuestra derrota, por lo que mentalmente dirigimos nuestra nave a un objetivo, y adiós, un ataque kamikaze, como se le llamaba en su tiempo. Ahora bien, el primer ataque kamikaze de la historia está datado en octubre de 1944, el cual consistía en enrumbar la aeronave, vaciar el armamento montado sobre el objetivo, pudiendo ser ametralladoras, bombas o torpedos, y finalmente estrellar el avión contra el navío, o sencillamente llevar toda esta carga explosiva e impactar contra el objetivo. ¿Sería esta la primera acción en la historia, con este mismo método en aplicarse? Otros dos países que se encontraban en guerra durante el conflicto mundial eran Perú y Ecuador, no relacionados con el tema de Leja y los aliados, sino por conflictos, disputas territoriales y encuentros armados en la frontera. Esto llevó a los países a entrar en guerra, y en una misión de bombardeo se envió a tres aviones caza North American 50, una versión sencilla de exportación del P-64, enviados para bombardear puestos de ametralladoras ecuatorianas en quebrada seca. Las naves en mención cumplieron su objetivo, más uno de estos, el avión de José Abelardo Quiñones, fue alcanzado por fuego terrestre, y en lugar de usar su paracaídas en rumbo su nave hacia el nido de ametralladoras, impactando contra este y muriendo en el acto. En aquel entonces nada se sabía del ataque Tokotai, pues este no se iniciaría hasta 1944. Puede que algún piloto japonés haya realizado esta acción, el lanzar su nave contra el enemigo desde 1941 en Pearl Harbor, pero la emulación de José Quiñones ocurrió cinco meses antes, una no convencional, no planificada o propiamente no nombrada ataque kamikaze. Desde nuestra perspectiva actual y sabiendo lo que es el ataque Tokotai, podríamos decir que esta emulación de Quiñones vendría a ser el primer ataque kamikaze en la historia, el cual cumple la misma premisa, más no nombrado en el Perú como tal. En todo caso, el primer ataque suicida aire a tierra. Continuemos con escenarios aéreos. En América son bastante conocidas las operaciones aerotransportadas de Estados Unidos sobre Alemania durante la Segunda Guerra Mundial nuevamente. Sin embargo, en la historia de América, daría lugar la primera operación aerotransportada en 1941, durante la ocupación del puerto Bolívar, el 31 de julio durante el conflicto entre Perú y Ecuador. Tres suboficiales del Cuerpo Aeronáutico del Perú se ofrecieron voluntariamente a efectuar la operación, que era calificada de suicida. La misión debía cumplirse antes de las seis horas de ese día, que era cuando comenzaba el alto al fuego. Se les proporcionó dos pistolas, un cuchillo, mapas del lugar y una linterna. A las 5 y 45, los paracaidistas descendieron sobre el muelle, capturando rápidamente las ametralladoras del lugar y disparando a discreción contra los soldados ecuatorianos, quienes se retiraron. Minutos después, recibieron refuerzos, un pequeño grupo compuesto por siete soldados. Durante la noche, abrieron un fuego contra buques que se dirigían a la bahía y capturaron un cuantioso botín de guerra. Esto hubiera sido la primera a nivel mundial adelantada por la Operación Merkur. La primera invasión era transportada de la historia el 20 de mayo de 1941, cuando Creta se convirtió en el último bastión británico para enfrentar a un gran contingente de fuerzas alemanas. Vayamos ahora a los desembarcos anfibios. Si escuchamos sobre esto, todos nos remontaremos al día D en 1944, o a los desembarcos aliados contra los japoneses en el Pacífico. Pero si vamos un siglo atrás, podemos encontrar el desembarco de Pisagua, que en muchas fuentes es tenido como el primer desembarco anfibio en la historia de América. Podría indagar más en este, pero no sería el primero en América propiamente dicho. Durante la guerra entre México y Estados Unidos de 1846, una fuerza de 5.000 estadounidenses desembarcaron en el puerto mexicano de Veracruz. En este suceso se produjo un combate en que estos 5.000 derrotaron a 2.000 soldados mexicanos, que se vieron obligados a replegarse. Desde ahí, la tropa norteamericana avanzaría hacia la ciudad de México. Esto ocurrió 32 años antes del desembarco chileno de Impisagua. Siendo el primero en la historia de Latinoamérica y América en sí, mas no a nivel mundial, porque hubieron muchos otros desembarcos en siglos anteriores, realizados por británicos contra franceses, o desembarcos de fuerzas combinadas contra los británicos en Pensacola, por nombrar algunos ejemplos. Este video continuó y termina con eventos navales. De las armas más ingeniosas fabricadas y utilizadas entre finales del siglo XIX y en adelante, fueron los torpedos, proyectiles subacuáticos capaces de perforar a un navío debajo de su línea de flotación y provocar serios daños, dependiendo de dónde se impactase. Los primeros llamados torpedos eran de botalón a bordo de pequeñas lanchas torpederas, o también minas submarinas nombradas como torpedos fijos. Pero los primeros autopropulsados empezaron a surgir durante el siglo XIX. La primera vez a utilizar esta arma en combate real sucedió nada más y nada menos que en Perú. Durante la sublevación del Huáscar, la Armada Británica del Pacífico Sur, acudiendo al llamado del gobierno peruano, prestó dos de sus naves para cazar y capturar al Huáscar, el Amethyst y el Shah. Este último contaba con esta nueva arma, que al ser empleada, por su lento desplazamiento acabó por ser evadido. El Huáscar se convirtió entonces en el primero en esquivar un torpedoto propulsado desde otro barco a nivel mundial. Claro está que lo primerizo del torpedo y lo lento y predecible de su opción podía ser eludido con facilidad bajo un buen comando. Sin embargo, el entonces comandante Luis Germán Astete no podía prever el arsenal con el que se enfrentaría, ametralladoras y ataque de torpedos. Otra de las historias en lo que a torpedos respecta, se trata más bien de un impacto exitoso. El mérito se lo lleva esta vez el torpedero Almirante Lynch. Durante la Guerra Civil Chilena de 1891, un sangriento conflicto entre balmacedistas y congresistas, tuvo en su haber un enfrentamiento conocido como el combate de caldera. El bando congresista contaba con la superioridad naval. Por su parte, Balsamed había adquirido a las torpederas Lynch y Condell. En la madrugada del 23 de abril, la torpedera Lynch dispara cuatro torpedos al blanco encalada, y el último de estos impacta en su sala de máquinas, provocando su hundimiento. Este sería convertido en el primer buque hundido por un torpedo autopropulsado por otro barco a nivel mundial. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale a me gusta y suscríbete a este canal para ver más contenido. Si deseas apoyar voluntariamente al canal, puedes hacerlo a través de la cuenta que ves en pantalla, desde un sol. Si no pudieras apoyar por este medio con compartir el contenido y animar a las personas a suscribirse, estarás apoyando mucho también. Sígueme a través de mis redes sociales donde podrás encontrar más contenido de más de historia. Encontrarás los enlaces en la descripción de este video. Esto es Paul CHD, tripulación, hasta el próximo video.